Jejejej QuéValeерь ese civu Manito peu也是 brisa Dale , primo, quédese me siento mas Poh, siéntese bien Ay si ¿Todavía te sigues sintiendo mal? Si ¿Porque? Por que tu no me quer�is estar a Río primo Ay y que fue lo que yo hice hoy attitude Tu viniste solo si Si Conmigo viniste tu Porque te sientes mal Porque tu eres un palo primo tu es un palo Pero porqué Porque acá digo yo como que viendo el río Claro Llegamos ahorita y tu agarraste si sabes esa agua tiene microscopios electromagnéticos del consumo del alcohol yo tengo que cuidarte porque tengo un niño muy pequeño y tú tienes que controlar tu risa y si no puedo controlarla mira mira franquitos llama rio llama calor chacra de cruzación arraca maracas rio mucha agua calor rio arraca maracas mucho calor agua rio frio enano odio odio risa lo odio arraca maracas arraca maracas sancuazamaracas acacacachucha primo vamos para allá aquí vamos para allá vamos entonces si vamos si porque fui yo que te dije que vayamos camina primo pero deja la risa esta bien vamos a llegar me amo me amo me amo me amo me encuentro el enano no lo amo no me amo no lo quiero mi risa la odio ama la cara me topo mi moja mi moja me esta mojando me esta mojando verdad que tu atras siendo su jugaria esta mujeria si lo odio venano ya ya franquitos wey ya matrina ya matrina ya matrina jajate la boca ya matrina tu no viste de comer dinero wey es comer dinero es comer dinero yo coño es comer dinero ya fiesta ya fiesta wey loco tu no viste de comer dinero el vino con nosotros Se desapareció. Espérate, espérate, estoy mareado. ¿Qué pasó? Es peguineo. ¿Pero es yo? Ay, no sé. Aquí es una pieza. No, está ahí. Está en el terrestre. Sí, ahí arriba. Ahí está. ¿Estás aquí? Está loco. Yo estoy aquí, maro. Coño, loco. Estaba malo. Estaba mareado. Oh, ok. ¿Tú eres peguineo o no? ¿Cuántos mocos? ¿Tú eres peguineo? Ya, te quitaron todo. ¿Es peguineo? ¿Dónde está? No sé. Yo me quedé ahorita ahí. Me concentré. Estaba ahí o está por ahí. Se asustó y se fue. Va para aquel lado. Va para aquel lado. Va para aquel lado. ¿Quieres dejar tu risa? Ya, primo, ya, ya. ¿Te vas a dejar la risa? Ya, está bien. Yo estoy preocupado por el comer guineo. ¿Cuál es esta, güey? Ven acá. ¿Qué pasa? Dime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no te dejé con Flaquito hasta allí ahorita. Sí, con la Flaquito. Estaba como una loca de ahí. Y entonces vine y buscó un guineito. Y me lo bajé. Esta es la mamá que es un guineo o eso. Oye, no quiero comer contigo. No quiero comer contigo. Ya, ya. Haz lo que tú quieras. Vamos, voy. Ya, ya, déjame un sueño. Ok. Ya. Vamos a mañana. Vamos a mañana. El día con un Flaquito. Ya. Ya está más, voy. ¿Qué más de Mela? ¿Qué más de Mela? ¿Qué más de Mela? ¿Qué más de Mela? Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Tú me amas. Tú estás quedando loco. ¿Qué más de Mela? ¿Qué más de Mela? ¿Qué más de Mela? ¿Qué más de Mela? A Mela. ¡Llama a Mela! ¡Me encuentro! ¿Qué más de Mela? ¡Llama a Mela! ¡Gracias!